La gente se le manda un mensaje que no se entiende y tú me dirás, no Miguel, porque no podemos hacer podcast, el podcast se dure de qué, cinco horas, no te vas a tomar dos horas, no te vas a tomar ni cinco segundos diciendo, excepto Don Miguel lo que hizo reggaetón, o fulano que hizo reggaetón, es más, no me mencione a mí, mencione a nene. Pero el problema, en este momento, no se estaba hablando de quién hizo o no hizo, o no se debió de utilizar la palabra, o no se debió de utilizar la palabra que aquí no funcionó, porque ahí es donde está el punto. No, no fue que no funcionó aquí, fue que no funcionó internacionalmente. Pero como que no funcionó internacionalmente, yo fui nominado. ¿Eh? Tú no me puedes decir que no funcionó si yo he ido a conciertos internacionales, ¿eh? En esta vivienda, y fue con reggaetón. Y yo fui nominado. Pero ese eres tú. Escúchame. Es que a mí no me importa. Es que a mí no me importa. Es que no me importa que no me viento. El problema de ellos es si no hacen reggaetón. Pues entonces el tema se está desviando, mi amor. No, lo debías de tú. Es que yo lo único que dije fue una sola cosa. Yo dije, cuando tú dices que no funcionó aquí, pero señores, pero no nos va a poner locos. Véalo ahí. Igual que nosotros con el reggaetón. Que todos ustedes saben lo que está la live, se va a matar. Nosotros, ahí dije nosotros. Claro. Entonces, que por más que quisimos, no llegamos a ese sonido. Por más que quisimos, no llegamos a ese sonido. ¿Cómo tú me vas a decir que no llegamos a ese sonido? No, no. Porque salen en el 2005, y ustedes mismos creían que yo era boricua. No llegamos. Ustedes creían que yo era boricua. Pero no llegamos como movimiento. Ah, ahora es como movimiento. No estoy hablando. Pero en el principio estoy diciendo. Por eso es que ustedes los comunicadores, cuando van a hablar, tienen que desarrollar la vaina como va. Para no meter huevos. Yo te estoy diciendo al principio que nosotros lo que estamos hablando es que no llegamos de manera internacional como movimiento. Tú te pegaste. Tú lograste cosas increíbles. Tú, ahora. Y Nene no, y Nene no, y Nene no. Pero ¿dónde? No. Nene tiene muchísimo éxito de trap, bro. Pero Nene ganó a tu premio con reggaetón. Pero por favor, doctor. Inco Cruz, mencioname Inco Cruz. Inco Cruz tenía muchísimo talento. Inco Cruz dejó la música hace tiempo, se quitando los escenarios. Entonces, lo que yo quiero decir es, Miguel. ¿Dónde están los pachuchés? ¿Dónde están los pachuchés? Entonces, si yo te voy a comenzar a decir una gente de vaina, pues yo. ¿Dónde están los pachuchés? Que son de monstruos. Pero, ¿a qué viene lo de los pachuchés? Porque son de monstruos. ¿A qué viene eso? Yo no sé. Dime tú. Porque ya yo te expliqué. Ya te expliqué. Lo que pasa es que cuando tú. Oye lo que pasa, doctor. Hablar de música conmigo es un poquito complicado. Porque yo soy un historiador de música. Y no es de reggaetón, ni de dembow, ni de rado, ni de nada de eso. A mí me gusta aprender. A mí me gusta ver la descendencia. De dónde viene cada ritmo. Y de dónde viene cada corriente. Para que cuando a mí me pregunten. Cuando a mí me pregunten. Miguel, ¿cuál es tu mejor bachatero? Todo el mundo sabe que es Antonio Santos. Pero si tú le dices a un carajo de 30 años de ahora, te dice Romeo. A mí no. Yo tengo 30 y pico de años. El mío es Juan Bautista. Pero perfecto. Pero como tú, hay pocos, chulo. Ahora, como yo, como yo, Antonio Santos. Hay mucho más. Ahora, como Romeo, cuando viene a ver. Hay muchísimos más seguidores de Romeo. ¿Sabes por qué, doctor? Porque esa fue su descendencia. Eso es lo que ellos conocen. Cuando ustedes, los comunicadores. Le muestran al público. Nada más lo que ustedes conocen. O lo que a ustedes les gusta. O al favor de con quien ustedes están. Entonces, ahí. Se ve una vaina que está a falta de conocimiento. Perdón. Primero. Primero. Tú no me puedes decir a mí que lo que yo conozco nada más. Porque cuando tú entras en movimiento. Yo estaba aquí adentro ya. O sea, yo conozco mucho del historiador. No, no. Cuando yo entré en movimiento. Ustedes no existían. Para que esté claro. Para que comencemos. Cuando yo me subí a una tarima grande. Nadie se subía a una tarima grande. No, claro que no. Pero ya había. Ok, ok, ok. Ok. Le llegaste. Ok. Le llegaste. Pero perdón. No me explícate. No existía nada. Es lo primero. No, no, no. No digas que tú. Cuando yo llegué tú estabas. No era popular. No era popular. Porque yo en Cancino estaba en la app y estaba joa. Ustedes no estaban que es diferente. Para que seamos claros. Porque ese es el mensaje que yo quiero mandarle a todo el mundo. Claro. Que cuando usted vaya a hablar. Si usted vaya a hablar de Chimbabla. Chimbabla esto. Sí, duro. Pero no le reta el mérito. A la don G. Pero a los otros. Pero que nadie ha retado mérito, Miguel. Tú eres que automáticamente. Empañado. Empañado. Pasando de ponja. Lo borran. Tú eres. Es que tú eres que automáticamente te ha quitado el mérito. Que no sea popular. Perdón. Perdón. Dame a explicar esto rápido. Que no haya sido popular. En el momento que tú estabas subiéndote en tarima. En aquellos años. Con la cola de motores. Excelente. Que no haya sido popular en una cosa. Pero ya había un movimiento hecho aquí. De rap. Que no viene ni siquiera de cuando el lápiz. Viene desde antes del lápiz. De fundación negra. De decano. De. 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 De etiqueta negra. De todo eso. Había un movimiento hecho aquí en la capital. Que tú no lo conocías. Eran otros 500. Pero sí había un movimiento que no era popular. Que lo estábamos trabajando con mucho amor. Exacto. Ah, pues entonces no. No existíamos. Sí existíamos. Los que no éramos popular como tú. Los artistas se cuentan. Desde que pegan su primera canción. De ahí se cuenta. Ahora cuéntame. Porque aquí hay gente. La carrera de un artista comienza con una canción. No importa. En diciembre de los mil veintidós. O en el ochenta y cuatro. Dele caño tu cuenta para ver. Dele caño tu cuenta. Yo no sé doctor. Porque yo te conocí el otro día. No el otro día. Tengo muchos años conociéndote. Y quiero. Déjame hacer un paréntesis. Déjame hacer un paréntesis. Para que después. Tú nos sientas. De mi lado. De que estoy aquí. Tú sabes que tú y yo hablamos. Por WhatsApp. No, por el día entero. Y por cámara. Esto mismo lo hablamos nosotros. Pero sin Time Unlight. Oye. Para que la gente lo entienda. Porque ahorita la gente entiende que es un chisme. De hecho. Es ninguna. Ni un mamagüevo. Ni un hijo de tu maldita madre. Ni un hijo de la madre. Nada de eso. Oye. Ni de eso. Estamos hablando de música. Qué interesante. Pero para que tú lo entiendas. Pero oye. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Lo que pasa es que a mí me gusta ser claro. Y yo soy clarísimo con una cosa. Ahí. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras. Y vaina. Y yo no le doy mentir a eso. Pero cuando hay una cosa. Donde yo estoy viendo. Como que. Chin a chin. Me están. Como que. Este es el cuadro. Este es el cuadro. Del enfoque. ¿Verdad? Y tú. Como que me van. Me van sacando. 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 Y tú. Como que van sacando. No nada más a mí. No nada más a mí. Porque esto que estoy haciendo ahora. Esta defensa. Que me apropia. No la estoy haciendo por mí. Si aquí hubiera talento nuevo. Aquí. Debería de agarrar. Un jodido lápiz. Y un papel. Y comenzar a notar. Este código que le voy a dar. Si a mí. Óyame esto. Que lo voy a decir a ustedes. Nuevo talento. Si a mí. Me agarran. Y me van borrando de la historia. En cinco años. Ustedes de bolseros. Raperos. Reggaetoneros. Traperos. Lo que ustedes quieran. Ustedes lo van a borrar en cinco años. Y va a haber. Y va a haber una problemática. Porque la gente va a decir. ¿Y qué género es esto? No podemos ahora hacer. Porca. Porque ya no existe nada. Porque ustedes mismos. Van borrando. La historia. Del cerebro. De la gente. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se va a borrar. La historia del cerebro. De la gente. Donde yo subí un post. Y dije. Que para mí. El artista más grande. Don Miguelo. Porque para mí. Lo más importante. Que ha trascendido. Te voy a explicar por qué. El doctorcito. Que tiene 16. 17 años. Sabe de las canciones tuyas. De hace. Que se yo. Cuántos años. Cuando él tenía dos años. Eso quiere decir. Que tú has trascendido. ¿Cómo tú dices. Que se están borrando. De la mente de la gente. Cuando tú. El 27 de agosto. Tú vas a tener. Un concierto multitudinario. ¿De qué borrar tú me estás hablando. Miguelo. Eso. Eso como que no viene el caso. Chulo. Tú lo estás mirando. En ese. En ese contexto tuyo. En el contexto de la historia. En el contexto de la historia. Yo lo exito. Como reggaetonero. Porque. O sea. O sea. Yo no hice ningún reggaetón. Porque. Ahí se dice. Que fue. Que fue un ritmo fallido. República Dominicana. Prácticamente. Ahí nunca. Ahí no dices. Te lo vuelvo y te lo repito. Para que te lo escuchen. Nosotros. Porque se habla en plural. Yo no dije. Ahí nadie hizo reggaetón. Nadie hizo reggaetón. No, no. Lo que dije fue. Que no nos internacionalizamos con reggaetón. Y fue la verdad. Te internacionalizaste tú. Y te funcionó a ti. Pero hay 45 grupos. Aparte de sacando a Nenes. Sacando a Chado. Que nos funcionaron. Problema de ellos. ¿Sabe por qué? Porque eran rapero. No eran reggaetonero. Eran rapero. Y los raperos aquí en este país. No querían saber. Del reggaetón. De hecho. Cuando yo comencé. Yo era uno. Gracias. Yo era uno. Dice Dios. Que yo no me equivoco. Y a los muchachos del Chá. Que se lo dije. Usted era uno. Pero cuando le gustaba el reggaetón. Y de hecho. Hay entrevistas ahí. Que se hizo en la cabina. Cuando usted estaba en el Cacú. Que yo estoy exponiendo algo. De artista boricua. Y me dicen. No, no, no. No habla de eso. Aquí estamos. Ok. No. Pero que yo. En ese momento. Como que yo no. Yo no me voy a poner a entrar. Y dime directo. Y a decir las cosas como son. Y enseñarle. Yo lo dejé al tiempo. Porque el tiempo. A mí siempre me da la razón. Porque si siempre yo digo. Las cosas coherentes. Y cómo van. Ojalá. Tú no me lo quieras entender ahora. Dentro de cinco años. Y tú vas a decir. Mierda. Pues yo estaba equivocado. Miguel me dijo la verdad. Fue. Lo que pasa es que el tipo. Te va a decir la mierda. Es. Cómo va. Yo no voy a venir aquí. A teorizar. Y hablar. Con palabras bonitas. Y con todas esas. Donde van. Para que tú digas que yo sé. A mí no me importa un coño. Esa vaina. A mí yo lo que te digo. Esa vaina. Una reunión. Mira. Está pasando una. Qué constelación de estrella. Tú me vas a venir hablando. No me hable de mierda. Háblame. Lo claro. Entonces. A la gente ahora mismo. No está para que le estén hablando. Mucha basura. Cuando tú vas a hablar. Tú tienes que decirle. Lo que es. O es que. Yo no soy quien. Para yo enseñarte a hablar. Porque tú sabes más hablar que yo. Y tú tienes más dominio. En el medio que yo. Corporal. Física. Verbal. Como tú quieras. Porque tú tengas eso todos los días. Ahora yo no. Yo lo que sé. Que lo que yo voy a decir. Va al punto ahí. Ahora. Cuando yo hago un podcast. Que atención al Estéilo que está aquí. Que yo hago un podcast. O con Santiago. Hablando. Del reggaetón dominicano. Y no mencionemos a Don Miguel. Y no digamos que se hayan pegado canciones de reggaetón dominicano. Ya yo soy un mezquino y un estúpido. Pero. Lo que yo dije. Y lo voy a repetir 700 veces. Que es lo que nos identifica. Que cuando alguien en Chile habla. De República Dominicana. Musicalmente hablando. Hablan del dembow. De la bachata. O del merengue. Que es lo que para mí lo representa. Y lo que representa el reggaetón. Es Puerto Rico. Todo el mundo sabe que Puerto Rico es del reggaetón. Todos los dominicanos. O varios dominicanos. Que hayan pegado reggaetón. Y que hayan. Sino duro. 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 Con el reggaetón de Puerto Rico. Son otros 500. Pero el reggaetón identifica a Puerto Rico. Y el dembow identifica a Puerto Rico. Pero que yo. Y cuando yo. Pero en que parte. De lo que yo he publicado. Dice. Que lo que nos identifica a nosotros es el reggaetón. En que parte. Yo dije eso. Es que tú estás diciendo. No, no, no. Yo quiero que tú me respondas. Respóndeme. Vamos ahora. Tú me dices y yo te digo. En que parte. En que parte. En que parte de la publicación. Yo digo. Que lo que nos representa a nosotros. Es el reggaetón. Y en que parte yo digo. Que no. Nos representa a nosotros. En el mundo ahora mismo. El dembow. Que eso no es. Que eso no es lo que nos representa. Que lo que nos representa es la bachata. Nada más. Puedo. Puedo. Puedo responder. Que no somos. No somos los líderes en el género todavía. Si. Si hablamos de que de bachata y merengue. En los urbanos. Los urbanos todavía no somos líderes. Por encima de eso. Eso es una lógica. Porque todavía nos faltan muchísimos años. Eso lo sabemos. Eso es cuestión de tiempo. Adiós. Esos son géneros que no deben. Pero. Pues entonces. Respóndeme. Cuando yo dije. Eso. Cuando yo dije algo. Semejante a eso. Cuando yo dije. Y seguiste debatiendo. Y no entendí. Repíteme la pregunta. Cuando tú dijiste que. Cuando yo dije. Que el reggaetón. Es lo que nos representa internacional. A República Dominicana. En la música urbana. Cuando yo dije. Déjame responderte. Cuando yo dije. Que don Miguel no ha hecho reggaetón. Y que no hubo reggaetón en República Dominicana. Pero yo te estoy. Tú no me puedes responder con una pregunta. Chulo. Yo te estoy haciendo una pregunta. Yo te estoy. Pero yo te estoy haciendo una pregunta. Tú te sentiste aludido. Tú te sentiste aludido. Aludido no. Yo lo que quiero es que está claro. Es que claro que tenemos que estar ahí. No. Si tú no quieres estar claro. Amén. Ya de ahora en adelante. Ya yo sé tu posición. Y ya yo sé la mía. Ahora. Me encargo yo. De hacerte que la historia. Te haga un refresh. Pero. 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 Ese no es el punto. El punto es. Donde yo dije. Que el reggaetón. Es lo que nos representa ahora mismo. En el mundo. Como género urbano dominicano. Donde yo dije eso. Eso mismo. Eso mismo. Fue lo que yo traté de decir. En el video. Tú te sentiste aludido. Que el reggaetón. No lo representa. Pero. Tú no me estás respondiendo. Pero. Es que tú no me estás respondiendo. Lo que yo te estoy diciendo. Que yo te estoy diciendo. Que cuando yo dije eso. Porque tú estás queriendo decir que yo dije eso. Cuando yo lo dije. Pero tú tienes que llamarme a hablar. Para ver si yo me explico. Mi teoría. Pero que yo te estoy haciendo una pregunta. Y tú no me puedes responder una pregunta. De todas las que yo te he respondido. Pero que tú me haces una pregunta. Y desarrolla. Háme la pregunta. Déjame responder. Pero ya yo te pregunté. Vuelve y te digo. Que cuando yo dije. De reggaetón. Que es lo que nos representa internacionalmente. Cuando yo dije. Que eso es lo que nos representa. Como música. Ok. Ok. Nunca lo dijiste. Exacto. Ahí ya estamos en un punto. Cuando yo dije. Son dos preguntas nada más. Es que yo nada más. Tú has hablado de dos cosas. Y yo te estoy diciendo dos cosas. Dale. Cuando yo dije.